Las 15 oraciones de Santa Brígida Rezando a los pies de la cruz, Brígida en un momento entró en éxtasis. Recibió en ese momento revelaciones que incluirían las 15 oraciones de la pasión, cuya devoción se extendería ampliamente y milagrosamente. El Cristo de la cruz giró su rostro para donde estaba ella, animándola y dándole su aprobación en su proyecto de la fundación que ella pretendía fundar. Para que se cumplan las promesas deben rezar las 15 oraciones. Las 15 oraciones todos los días, durante un año completo. No se debe faltar un solo día. Se debe rezar con devoción, concentrándose en las palabras que se pronuncian. Las oraciones se rezan con amor profundo y conciencia. Se pueden ir leyendo, se rezan en forma individual. No son para ser rezadas en comunidad. Cada persona la debe rezar por separado para su propio bienestar. 15 días de oración con Santa Brígida Día 9 Oh, Jesús, virtud real y gozo del alma. Acuérdate del dolor que sentiste, sumergido en un océano de amargura. Al acercarse la muerte. Insultado y ultrajado por tus verdugos. Clamaste en alta voz que habíais sido abandonado por tu Padre Celestial, diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por aquella angustia que padeciste en aquellos momentos finales de tu pasión. Te ruego, oh, nuestro Salvador, que no me abandones durante los terrores y dolores de mi muerte. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén